Pueden participar, ¿eh? Vamos hasta las 4, así que hay tiempo. Hasta las 4 menos 4, menos 10, vamos recibiendo mensajes. Después tenemos que hacer sorteo. Claro, la producción elige. Pero ahora vamos a viajar hasta Monte Carlo. Bueno, nos vamos hasta Monte Carlo porque se encuentra conectado con nosotros a través de videollamada. Él es Tomás Manzano, quien es parte del equipo Gamer Misionero. Claro. Hola, Tomás. Buen domingo. Hola, ¿cómo estamos? Buen domingo para ustedes. Toda la pinta de Gamer, ya te tengo que decir, Tomás. Buen sillón, yo estaba mirando sillón. Bueno, ¿cómo viene la actividad por allá? Venimos de 10, arrancamos un ratito antes hoy. Normalmente abrimos a las 4, pero quedaron un par de chicos afuera y bueno, lo hicimos pasar, que aprovechen. Bien. Hay que aprovechar para los que ya están, que van a estar jugando. Bueno, a ver, muchas preguntas para hacerte, Tomás. Desde lo que es el mundo gamer hasta lo que es como una actividad económica, lo que representa para los chicos. Empecemos hablando del trailer gamer. ¿Qué representa esto para los chicos que van a jugar, que se van a probar? ¿Y qué representa esto como oportunidades también para los que quieran participar de la selección misionera? Claro, o sea, como primera idea, lo del trailer es aprovechar las tecnologías digitales nuevas que nos brindan oportunidades de aprendizaje, básicamente, y de educación. Y, más que nada, buscamos la inclusión de chicos de todos los niveles educativos, de todos los niveles socioeconómicos, y mostrarles lo que se puede hacer en una computadora, qué se puede jugar, cómo se puede utilizar, más que nada. Y también buscamos talentos. Podemos probar los distintos tipos de juegos en el trailer, y si vemos que hay algún chico prometedor, que tiene una buena habilidad, una buena oportunidad de triunfar en el mundo profesional, lo vamos a incluir en la selección misionera de esports. Estamos armando varios equipos, y más que nada, eso estamos buscando. Bien, cuando vos decís el tema de buscar talentos, ¿qué es lo primero que se observa en un chico cuando empieza a hacer esas primeras pruebas con un videojuego? ¿Qué tiene que tener? ¿Astucia? ¿Rapidez? Y, más que nada, lo primero que miramos es la coordinación mano-ojo, por ejemplo, y la toma de decisiones, que es lo más importante de los juegos que buscamos nosotros. Por ejemplo, uno de los juegos es el counter, donde buscamos una buena coordinación al momento de apuntar y disparar, que eso puede diferenciar. Tener una persona que juega bien y una que juega mal, básicamente. Eso es lo primero que miramos, una habilidad mecánica en el juego que sea buena. Bien, ¿y el tema de saber trabajar en equipo también es importante o no tanto? Es más lo individual. Depende del juego también. Claro, o sea, los juegos son en equipo, entonces buscamos una persona que pueda trabajar en equipo, que trate de no frustrarse, que tenga una buena base de valores, que sea responsable también, porque es importante que si pactamos un entrenamiento, que la persona se presente, que practique, que cumpla con su función, básicamente. A ver, repasemos los juegos. Tenemos League of Legends, Valorant, Counter Strike. Si me falta alguno, vos me corregís y me lo agregás, Tomás. Sí. Forman equipos para cada uno de estos juegos, ¿verdad? ¿Cuáles son los roles que se les va designando a cada uno que va a formar parte del equipo? Porque tengo entendido que vos sos coach de League of Legends, ¿verdad? Sí, básicamente sí. Es como el entrenador de League of Legends. Los equipos van a variar dependiendo del juego. En cada uno de los juegos tienen distintos roles, por ejemplo, pero son equipos de a cinco. Después, dependiendo qué habilidades tiene cada uno, se les designará un rol correspondiente y eso se va viendo, básicamente. Y están notando que hay como un nivel ya de conocimiento por parte de quienes van a hacer estas prácticas, quienes forman parte de esta actividad que ustedes realizan desde Misiones Gamer o hay algunos que recién empiezan a meterse en el mundo de los videojuegos y tienen inclusive la habilidad. Y lo que más notamos es gente que recién se está metiendo en el mundo de los videojuegos. En estos días que estuvimos acá en Monte Carlo, más que nada vinieron chicos que están entre los ocho a doce años, que todavía no están con las habilidades mecánicas o las habilidades conectivas desarrolladas para poder jugar estos juegos. Entonces, también presentamos otro tipo de juegos que ya no son competitivos, por ejemplo, Fall Guys, Minecraft, cosas para que los chicos aprendan y se diviertan, pero no llevándolo al lado de la competitividad. Claro. Vos mencionabas el tema frustraciones. Claro. ¿Hablan de eso con los chicos también? Y siempre se trata de hablar un poquito, sí. O sea, últimamente no vemos mucha frustración en estos juegos con los más chicos porque son juegos donde no se pierde, básicamente, entonces es imposible frustrarse. Y bueno, es complicado. Pero con los más grandes sí, ya es un tema bastante serio. Acá en el trailer no nos pasó nunca, pero sé que hay chicos que en sus casas, por ejemplo, pierden y golpean las cosas. Eso es una conducta que no tiene que pasar, no tiene que darse en la competitividad. Claro, está bueno que también se echarle de eso porque a veces una jugada que no sale, algo que vos planeás y termina saliendo mal. Claro, es importante también lo que estaba diciendo Tomás, lo de la motricidad, digamos, ojo-mano, las tomas de decisiones que va más con lo cognitivo y también lo emocional, digamos, que tiene un rol muy importante. En cuanto a los juegos, Tomás, ¿hay alguno que sea más elegido por los chicos o va todo más o menos parejo? Y lo que más eligen los chicos hoy en día es el juego que se llama League of Legends, que es en el que más me destaco yo, por así decirlo. Es como, no sé, más divertido, de más fácil acceso porque los requerimientos de la computadora son más bajos, por ejemplo. Anda en... se puede jugar en cualquier cosa, básicamente. Claro. Y los chicos, ¿cómo se pueden anotar para participar de los operativos, vamos a decirlo así rápido, que realiza el Gamer? ¿Hay una vía de contacto? ¿Pueden dirigirse simplemente a donde están ustedes y participar o cómo es? Pueden entrar a la página de Instagram que tenemos, que es Misiones Gamer Oc, y ahí para anotarse lo que es el trailer gamer que va viajando de municipio a municipio, está en la página del Silicon.gov de Misiones, en la bar de Misiones Gamer, se deja ahí abajo el link para anotarse, y también en la página tenemos un formulario de Google para rellenar a todas las personas que quieran participar de lo que son los equipos de esports, se le hacen distintas preguntas, distintos... ¿cómo se llama? Distintos haters que tiene que completar, y con eso ya nos llega el formulario y vamos viendo si es apto o si tiene la habilidad y demás. ¿Próximo destino de Misiones Gamer? Esta semana vamos a estar de lunes a jueves en Carahuatay, y viernes a domingo vamos a estar en el Alcázar. Bueno, muy bien. Para el cierre de vacaciones. Sí, sí, hay que aprovechar. Está bien. Por último, Tomás, ¿se puede vivir de ser un jugador profesional de videojuegos? Sí, la verdad que sí. En Latinoamérica es un poquito más complicado, pero se puede llegar a vivir si tenés la habilidad suficiente. Hay muchos casos. Por ejemplo, acá en el trailer tenemos a un Netsu jugador profesional, que es Ian Carrucho. Si quieres les paso con él un ratito, que cuente su experiencia. Sí, ¿por qué no? ¿Se anda por ahí? ¿Está a mano? Sí, ahí te lo traigo. Se sume, a ver. Está completamente a mano. Él les puede comentar más de ser un profesional. Él por ahí estaba escondido, no quería hablar, y Tomás lo mandó al frente. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Estábamos hablando de la experiencia profesional dentro del ámbito de los eSports, porque aquí en nuestra provincia, bueno, ustedes lo saben más que nosotros, se estimula mucho eso, ¿no? La parte profesional que no es simplemente sentarse a jugar jueguitos, ¿no? Y le decía, ¿se puede vivir de esto? Y por eso queremos escucharte. Sí, realmente yo creo que se puede. Va a depender mucho de la región. Normalmente se ve acá, actualmente en Argentina, equipos de Buenos Aires que son el más común que puedan vivir. Realmente en este momento tampoco es que hay demasiados equipos, pero es un momento económico complicado para Argentina. En otros momentos era, obviamente, un poco más factible. Pero lo interesante de los eSports es que es un nicho, ¿cómo se dice? Como que hay muy pocos profesionales realmente en crecimiento, hay muy pocos profesionales y creo que está en auge. O sea, va a seguir creciendo. Entonces, yo creo que es una tendencia que meterte antes, digamos, te puede llegar a dar beneficios, digamos, a largo plazo. Claro, es una actividad que está todavía en desarrollo, más allá de las realidades económicas que pueda vivir cada país. Está en pleno desarrollo. Y lo bueno es que en Misiones contamos al menos con el trailer gamer y todos los profesionales que van junto con ellos para tratar de enseñar a los chicos un poco sobre esto, sobre todo lo que estábamos hablando y que puedan también. También se me ocurre como una alternativa, bueno, por ahí no sos parte de un equipo gamer. No podés vivir específicamente el juego, pero podés streamear. Podés tener también una salida alternativa por ahí o no. Tal cual, está la parte de locución que se le dice caster, donde streameás torneos, relatás torneos. Está la parte de psicología deportiva en esports. Está la parte de streaming, la parte de ponerle, últimamente lo que se ve bastante también son chicos que son profesionales y que venden cursos de esports. Entonces, de hecho están saliendo carreras nuevas. Esta carrera nueva de esports seguramente necesitan profesores. Así que es algo que va a estar en crecimiento. Por ejemplo, hace poco la UTN, tengo entendido que lanzó un curso de gestión de esports. Para eso obviamente necesitas profesores y todo. Entonces, es algo que probablemente vaya creciendo y vaya viendo más salida laboral a futuro. Perfecto. Jan y Tomás, muchísimas gracias a los dos por contarnos un poco de este mundo, este universo de los videojuegos en su parte profesional, ¿no? Los esports. Los esports y atentos también, Monte Carlo, porque son las 3 y 5, a las 3 largaban ya. A las 4. A las 4. A las 4. Ah, claro, era a las 4 y como ya algunos llegaron ya primeritos, ya les dejaron que puedan probar los juegos. Está bien. Así que atentos, Monte Carlo, porque van a estar hasta la tardecita, tarde-noche del día de hoy y después siguen su recorrido. Caraguatay y el Alcázar. ¡Suscríbete al canal!